Música Al ser de las primeras promociones éramos los conejillos de India, de un proyecto que era hacer una facultad de periodismo en el suroccidente colombiano. Creo que las personas que estuvimos en esa época éramos más bien como un colegio, donde todos nos conocíamos, todos hablábamos, y había un afán por progresar enorme, un afán por destacarse, me acuerdo que había mucha competencia, había mucha competencia, más que competitividad, frente a la Universidad del Valle, y creo que esa labor de los primeros que estuvimos allá, y de hecho hay gente que está en el medio, que es reconocida, Narciso de la Voz, Vicky Dávila, hay muchos periodistas que son reconocidos, que son de esa camada, del comienzo del autónomo, y yo creo que pusimos ese granito de arena, de creernos de que éramos competitivos sin tener historia. ¿Qué extraño, pronto extraño Cali? Extraño, digamos, el calor, la simpatía, la química de pasarla bien que tiene Cali, la universidad era así, y fue como decir, fue como el año 13 y 14 del colegio, digamos, yo recuerdo eso de la universidad, que más que fuera un ambiente universitario, era un ambiente como de colegio, éramos muy pocos, éramos, qué no sé, 120 estudiantes, nos conocíamos, jugábamos fútbol, entonces como que era una época de mucha camaradería, nos conocíamos todos, y quizás uno, sí, como que extraña ese ambiente, que obviamente ya no lo tiene la universidad, porque ya es una universidad muy grande, y que no lo tienen otras universidades. A la universidad se le puede aportar en dos frentes, como egresado de la autónoma, uno, haciendo una buena labor profesional, desempeñándose con una calidad superior, para que esa calidad sea la que hable por la universidad, y dos, si se tiene un cargo de decisión, un cargo ejecutivo, un cargo de dirección, tratando obviamente de prevalecer estudiantes de la autónoma, profesionales de la autónoma, si uno puede determinar, yo creo en eso, porque sé y soy testigo de cómo se forman, y de hecho aquí en el periódico lo hacemos, además de javerianos, aquí hay de la autónoma, creo que hay cuatro periodistas de la autónoma, entonces eso es el mayor aporte que le puede hacer, creer en el producto que saca la universidad. Obviamente la universidad autónoma ha evolucionado, es una universidad referente en el suroccidente colombiano, es una marca en el suroccidente reconocida en el ámbito universitario. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias